Hasta este jueves en la pista del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, se realizaban ciertos retoques en la parte oeste, por lo que se aspira que hoy termine su total asfaltado. Para el próximo lunes, iniciar con la adecuación de la señalética horizontal, reanudando el 17 de diciembre las operaciones. Para el 17 estamos operando. La pista y la torre van a estar listas para el día 15, para hacer las últimas pruebas, y de ahí para que el 17 comienzan a hacer los servicios aéreos. TAME va a volar, ya está indicado, el subsecretario de aviación, el ingeniero Carlos Atome, pues le ha dispuesto a TAME, y la dirección de aviación civil, que las operaciones se comienzan el día 17. Los trabajos en la torre de control también corren a contrarreloj, colocando ventanas y transportando puertas, mientras que la terminal que tiene un avance del 30% estaría lista para el mes de marzo. La nueva terminal tendrá una capacidad para 90 pasajeros, para 350 pasajeros que podrán ingresar a las salas, y esto es importante tanto para el desarrollo turístico, comercial. Son cerca de 18 millones de dólares los que se han invertido en el Camilo Ponce Enríquez, realizando trabajos necesarios para brindar un servicio seguro, indicó Salvador Jaramillo. Se convierte en uno de los mejores aeropuertos del país, y es importante, en las tomas que ustedes están haciendo en este momento se podrán dar cuenta que es la primera vez que Loja va a tener un aeropuerto seguro, digno de los lojanos. Un aeropuerto de primera, una pista de primera, una terminal de primera, una torre de control de primera, son obras que han sido tomadas en cuenta para tener un aeropuerto integral. Hemos verificado el avance, hemos coordinado con los responsables. Con imágenes de Patricio Orillana para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.